hola cracks mi nombre es tecuatito y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire hola qué tal chicos y chicas gente de youtube y amante de todos los videojuegos como ya saben mi nombre es tecuatito y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal gente el día de hoy no tenemos ninguna partida de free fire ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir este vídeo va dedicado para todas las personas pero bueno en especial va dedicado para todos y todas aquellas que son fanáticas y fanáticos de las motos por ejemplo yo que me gustan muchísimo las motos pero las motos tuneadas por ejemplo en este vídeo van a ver mucha variedad como 400 mil 500 mil 600 mil millones de motos que están muy 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 hermosas y ojalá les guste este vídeo en este pequeño vídeo que ustedes van a ver aprovechamos el momento ya que íbamos cruzando por la carretera de tres marías que va hacia méxico entonces como muchos ya saben es un lugar donde abundan muchísimas motos especialmente las motos tuneadas y créanme créanme que para todos aquellos que les gustan pero les gusta muchísimo les recomiendo este lugar ya que van a ver muchas motos muy bonitas les aseguro que les va a agradar al menos una de todas las que vean bueno cracks yo me despido y como siempre no olviden suscribirse a mi canal activen el botoncito de la campanita para que cuando yo suba contenido youtube sea uno de los primeros que les avise que te cuatito ha subido un nuevo vídeo al canal compartan el vídeo suscríbanse dejen sus like y como siempre cuídense mucho cracks nos vemos hasta la próxima adiós y aquí ustedes crack están viendo todo este montonal de motos que están muy 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 bonitas yo creo que si en algún momento ustedes pueden venir a este lugar de tres marías crean que cualquier moto que vean les va a encantar ya que todas las motos que logramos ver son muy bonitas y muy hermosas y lo principal que están tuneadas de una manera muy muy pero muy padre y para todos aquellos que son fanáticos creanme les aseguro que les va a gustar ojalá tengan la oportunidad de ver y venir y aquí estamos presenciando una exhibición de motos estamos aquí en tres marías grabando aquí para el canal de te cuatito para free file pero el día de hoy no es ningún tipo de videojuego simplemente es una pequeña exhibición de todas estas chuladas de motos y aquí pues bueno cracks nos vamos aquí de tres marías espero que les haya gustado esta exhibición de motos no tuve la oportunidad de mostrarles más porque pues ya me tengo que retirar pero bueno estamos grabando aquí en este momento para que se quede como un recuerdo para la historia cuando pasamos por aquí en tres marías no sé si vuelva yo a pasar por aquí pero este es un pequeño recuerdo y aquí estamos grabando este crack vean qué qué bonita moto es la que tiene este este crack creo que ya se dio cuenta que estamos grabando y se dio cuenta se dio cuenta que lo estamos grabando ahora está haciendo una serie de maniobras unos ahora que loco se ve este este chamo este crack está cooperando con nosotros y está posando para la foto y en los vídeos del te cuatito no sé si vayas a ver este vídeo pero bueno ojalá que lo puedas ver y si alguna vez te metes en youtube y te logras ver si tú eres ese ese crack que venía haciendo los trucos gracias por cooperar para el canal del te cuatito te lo agradezco crack suerte que tengas buen viaje y nos vemos hasta la próxima adiós adiós